Bueno, pues nada, muchas gracias Víctor por la presentación, muchas gracias a los organizadores por retomar esta iniciativa tan bonita, yo creo que es Dedekinsarmi y sobre todo antes que nada invitaros a todo el mundo a participar porque de verdad se aprende mucho y además pues se puede, pues no sé, o sea que además os va a venir bien porque también si se pueden dar certificados también y algo así, pues también es una cosa que luego se puede hacer. Para el currículum y todo esto viene bien, os recomiendo hagáis fotos de esto, digo, de llenazo, luego se lo enseñamos a decanato y le decimos lo que significa quitar espacios a los estudiantes y nada, vale, sí, voy a ir empezando, pues yo voy a hablar de la teoría de categorías, antes de nada me gustaría saber de vosotros así un poco quiénes sois de primero, no hay nadie de primero, de segundo, tercero, vale, 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 cuarto y superior, vale, 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 que no hayáis visto formalmente nada de teoría de categorías, ya sabréis lo que es, ¿no? Al final estáis viéndolo sin daros cuenta a lo mejor. Hola. Entonces, bueno, voy a ir empezando. Bueno, esta es la portada menos oficial. Entonces vamos a empezar simplemente, como ya no hay ninguno de primero, pues seguro de todos habéis estudiado a la hora lineal. Bien, y en la hora lineal uno empieza estudiando espacios vectoriales. Y se definen entre estos espacios vectoriales las aplicaciones lineales, ¿no? Que son las que respetan la estructura de espacio vectorial. Y resulta que si tú tienes una aplicación lineal y luego otra aplicación lineal, las puedes componer y obtienes otra cosa que también es una aplicación lineal. Si ahora ya lo que estáis en segundo, pues habéis visto estructuras algebraicas. En estructuras algebraicas uno estudia los grupos. Estudia unos grupos y también puedes definir homomorfismos de grupos, que son aplicaciones entre estos grupos que respetan una estructura que es la estructura de grupo, ¿no? Pues el uno va al uno, el producto va al producto, etc. Y resulta que tú tienes un homomorfismo de grupos y otro homomorfismo de grupos los puedes componer y lo que te sale también es un homomorfismo de grupos. La misma historia la podéis hacer con anillos. Tienes anillos, homomorfismos de anillos y si los compones te sale un homomorfismo de anillos. Ahora, no todo es álgebra, también podéis estudiar cálculo diferencial. Y en cálculo diferencial, uno en principio lo considera en cálculo diferencial, va a estudiar abiertos, ¿dónde está mi voz? Aquí, abiertos del espacio euclídeo. Pues eso, uno tiene estos abiertos y entre estos abiertos lo que uno puede definir son aplicaciones diferenciables. Y resulta que si tú tienes una aplicación diferenciable y la compones con otra aplicación diferenciable, una de las cosas que nos dice la regla de la cadena es que la composición también es diferencial. Topología, lo mismo, tenemos unos espacios topológicos, aplicaciones continuas entre ellas y si compones dos cosas continuas te sale una continua. Pues supongo que ya habéis captado la idea. Todo esto realmente lo que es una manifestación de que todas estas cosas son categorías. Entonces, ¿qué es una categoría? Una categoría va a constar de unos objetos, por ejemplo, en el caso, unas cosas que van a ser nuestros objetos y entre estos objetos vamos a definir unas flechitas, la categoría se da el nombre de morfismo. Y lo que tenemos es una ley de composición. Si tú tienes un morfismo de un objeto a otro y otro morfismo de ese objeto I a otro objeto Z, si los compones te sale otro morfismo, o sea, siempre vas a tener un morfismo composición, esto es lo que necesitas. Y además, bueno, esta ley de composición tiene que satisfacer varias propiedades. Tiene que ser asociativa, pues eso, que da igual si... O sea, no es que da igual el orden, ¿no? Pero que eso, que lo podemos... Pero es una ley asociativa, ¿no? Y que tenemos una identidad, ¿no? Bueno, un morfismo único que es lo que vamos a entender como la identidad. Siempre tenemos este elemento distinguido. ¿Y qué es lo que cumple este morfismo de identidad? Pues que básicamente, al componerlo, no hace nada. Si lo precompones con una flecha para acá, esto lo deja igual, y para aquí, lo mismo, ¿no? Es como que no hace nada. O sea, por ejemplo, la teoría de grupos, ¿no? El elemento de identidad, pues al multiplicarlo no hace nada. Ejemplos de categorías, pues todos los que hemos visto. Por ejemplo, podemos considerar los espacios vectoriales sobre un cuerpo, el que quiera eso. Y entre ellos, las aplicaciones lineales. Esta categoría a veces se le da el nombre este de Vect. Categoría siempre se da así con un nombre cortito, ¿no? Vect sobre el cuerpo K. Otra categoría, pues la de los grupos. Objetos son los grupos, y los morfismos son los morfismos de grupos. Más categorías. Los anillos, a veces se pone esto en inglés, rings. Pues nada. Objetos, anillos, morfismos, o morfismos de anillos. Esta que, bueno, lo he llamado CAR, a veces como lo llaman por ahí, por espacios cartesianos, pero bueno. Objetos, los abiertos en los espacios euclídeos, y los morfismos van a ser las aplicaciones diferenciables entre ellos. Todos estos son categorías, ¿no? Porque tenemos una ley de composición que funciona bien. Esencialmente, es porque es la ley de composición de los conjuntos. Entonces va a funcionar bien, pero lo importante es que se sigue preservando la estructura. ¿Y espacios topológicos? Pues igual. Pues todos estos ejemplos tenéis. Seguro que si ya estáis en tercero, pues habéis trabajado con todo esto. Y no sé si sabéis que eran categorías, pero realmente, pues casi prácticamente cada asignatura, lo que hacéis es estudiar una categoría distinta, ¿no? Lo interesante... Lo interesante de la teoría de categorías es que el concepto de isomorfismo es una cosa pura de teoría de categorías. Ahora pensáis la voy a ir así, perdón. Ah, ya. No sabía que hacer, pero... Ah, bueno. ¿Te vas? Ah, bueno, pues nada. Perdona, ¿eh? O sea, si os queréis sentar en el suelo, poneros al fondo, aquí. Ya os digo, lo hacemos todos, se las pasamos al decano. Bueno, como queráis, si viene alguien más. Estaba diciendo que los isomorfismos es una cosa que se puede definir puramente en términos de teoría de categorías, porque es un concepto, como digo, diagramático. Con esto me refiero a que lo definimos en términos de morfismos y ya está. Entonces, un morfismo, que tenemos una flechita entre dos objetos, X e Y, va a ser un isomorfismo si existe otro morfismo que venga al revés, que haga esto, ¿sí? ¿Alguien dijo? ¿Alguien dijo? Ah, no, no, no. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que sí, porque sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando hagamos la composición, nos va a quedar, pues, lo que uno esperaría, que es la identidad, precisamente, ¿no? Por eso lo denotamos por una inversa, ¿no? Básicamente, un isomorfismo va a ser una fecha y tenga una inversa por ambos lados. Y además, bueno, es la misma, a lo mejor eso hay que demostrarlo. Simplemente, si existe un isomorfismo entre dos objetos, pues vamos a decir que son isomorfos. Luego os paso las slides, digo, por si, a lo mejor no hace falta que copiéis. Bueno, esto, un nombre que se usa y que tiene sentido es que si todos los morfismos, una categoría donde todos los morfismos tengan inversa, se tiene nombre de grupoide. En particular, si solo tiene un objeto, es un grupo. No es que lo llamemos grupo, es que un grupo, tal y como lo habéis estudiado, lo podéis entender, como una categoría que solo tiene un objeto y todos los morfismos son invertibles. El objeto, igual del que sea, ¿no? Un objeto y lo que hacéis es el morfismo. Cada elemento del grupo es un morfismo y su inversa es el otro morfismo, del objeto al mismo. Y un grupoide, pues pensar, es como si tuviéramos un grupo en cada punto y luego estos puntos nos podemos conectar, ¿no? Si habéis hecho topología algebraica, pues esta noción será más natural, si no, pues bueno, pero la definición está clara. Voy a seguir. Ejemplos de isomorfismos. Pues bueno, esto está bastante claro en todos los ejemplos que hemos visto antes. ¿Cuáles son los isomorfismos de espacios vectoriales? Pues, no sé si son las aplicaciones lineales invertibles. Sí, un grupoide sería un conjunto de grupos, isomorfismo entre grupos. Y un grupo decidiría hacer isomorfismo entre sus objetos, ¿no? Del grupo. No, 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 no. La cosa es, tú para ver un grupo, con una categoría lo que haces es cogerse. Para cada elemento G del grupo, te coges la flechita, este es un objeto, un objeto es un punto, da igual, un objeto. Bueno, solo hay uno en la categoría. Para cada G te defines este morfismo. Y tienes también un inverso, que hace así. Y también tienes el elemento de identidad del grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un grupoide sería que también puedes tener otro objeto, también con su identidad, con sus elementos aquí. Y también puedes definir flechitas así. Que vayan así, ¿no? Está h, h, menos uno. Pero ya hay varios objetos. Esta es la... ¿Eso objeto es un elemento del grupo? No, 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 no. Los elementos del grupo son los morfismos. Esa es la cosa. Y esto es lo que te permite, precisamente, de hecho, la noción original del grupo, realmente. Uno entiende los grupos como un grupo de transformaciones. Así es como surgen todas estas cosas. Bueno, como digo, más ejemplos, pues, en espacios vectoriales, obligaciones lineales. En grupos, en anillos, pues, los isomorfismos de grupos. Y es que se llaman así, es que no estamos inventando nada nuevo. En esta categoría que decía de los abiertos con las aplicaciones diferenciables, los difeomorfismos. Daos cuenta, cuando os dicen, no, un difeomorfismo no es biyectivo y diferenciable. O sea, tienes que tener inversa, pero la inversa también tiene que ser diferenciable. Es decir, la inversa tiene que ser un morfismo. Lo mismo con los homeomorfismos. La inversa tiene que ser continua, tiene que ser un morfismo. Entonces, esto induce, en cualquier categoría, uno puede estudiar lo que se llaman los problemas de clasificación. ¿Qué es un problema de clasificación? Bueno, pues, isomorfismo es una relación de equivalencia. Si el dos objeto es isomorfo a sí mismo, la identidad directamente da el isomorfismo. Dos objetos, si este es isomorfo a este, este va a ser isomorfo a este, ¿no? Y si estos dos son isomorfos y este es isomorfo a un tercero, pues, eso es transitivo. O sea, es una relación de equivalencia. Como ponéis, ¿no? Y ya está. Entonces, en cualquier categoría, uno puede estudiar lo que se llama el problema de clasificación. Que básicamente es coger todos los objetos y hacemos un cociente con esta relación de equivalencia de ser isomorfos. En otras palabras, lo que buscamos no es exactamente, bueno, digo, a lo mejor ver el cociente, pues, hay que coger un poco con pinzas, porque estos objetos pueden ser una cosa muy grande, pero, es decir, que ni siquiera sea un conjunto, pero, bueno, no entro en esos detalles. Entonces, lo que estamos buscando es que buscamos una lista que, básicamente, lo que tiene es... Los elementos de la lista, básicamente, los tenemos que sean todos no isomorfos entre sí, porque queremos un representante de cada uno, solo uno, de cada clase de isomorfismo. Y queremos que todo elemento de la categoría, pues, sea isomorfo a un elemento de la lista, ¿no? Está bastante claro. Esto es una clasificación. Un ejemplo muy claro de clasificación, pues, cogemos esta categoría, que son los espacios vectoriales, pero los cogemos solo los de dimensión finita. En dimensión infinita también vale, pero voy a decir solo dimensión finita. Solo un cuerpo, da igual, lo no firmamos las aplicaciones lineales, igual que antes. Entonces, todos sabréis, de álgebra lineal, que los espacios vectoriales son isomorfos, solamente, sí, solamente sí, tienen la misma dimensión. Entonces, ¿cuál es la lista de los espacios vectoriales de dimensión finita? Pues, simplemente, todos los K a la N, ¿no? Pues, para cada número natural, pues, tenemos el espacio vectorial de esa dimensión, y ya está, esos son todos. Esa es la clasificación. Pues, esto es una clasificación muy sencilla. Matemáticas, todo el rato estamos haciendo clasificaciones. Para hacer clasificaciones, una herramienta muy interesante va a ser los funtores. Entonces, nosotros tenemos dos categorías, podemos definir un functor, entendido, un covariante, luego digo esto, pero... Simplemente lo que hacemos es, de una categoría a otra, hacemos corresponder objetos de esta forma. Simplemente, un objeto de la primera categoría, lo mandamos a un objeto de la segunda categoría, que vamos a llamar fdx, pero también, un morfismo de la primera categoría, lo vamos a mandar a un morfismo de la segunda, entre las imágenes de los objetos. Claro. No solo mandamos objetos a objetos, sino que morfismos a morfismos también, y de la forma razonable. Y lo que tenemos que pedir es que la ley de composición se respete, ¿no? Pues, que si hacemos el functor, lo aplicamos a una composición, pues, sea aplicárselo a uno, componerlo, para aplicárselo al otro. Y que la identidad, pues, siga ayudando a la identidad. Esta es la noción de functor, que es precisamente la noción de morfismo entre categorías. También se pueden definir functores contra variantes, que daos cuenta, lo que hacemos es mandarlo al revés. Objetos vienen a objetos, pero las flechas se cambian la dirección. Antes iban de fdx a fdx, ahora van de fdi a fdx. Y entonces, la ley de composición tiene que ir al revés. Se da la vuelta. Vamos a ver más ejemplos de funtores. Un ejemplo que habréis visto, ya los que estáis en segundo, lo habréis visto, es el functor tangente. Si estáis en tercero, y habéis visto superficies, pues, lo habréis visto mejor todavía. Entonces, cogemos esta categoría, que llamo cart, con una estrellita, que son espacios cartesianos, o sea, abiertos de Rn, punteados. Es decir, que cojo pares con el espacio y un punto del espacio. Y los morfismos es simplemente mandarme un espacio a otro y el punto al punto. Punto de uno al punto de otro. Entonces, simplemente lo que hago es, a cada espacio, lo mando al agente, lo llamo, que es simplemente el Rn en el que está metido. Entonces, un abierto de R2, lo mando a R2. Y la aplicación diferencial, ¿a qué la mando? Pues, la tengo que mandar a una aplicación lineal. ¿De qué forma asignamos una aplicación lineal a una aplicación diferencial? Pues, precisamente, con la diferencial. La diferencial es una aplicación lineal que viene, pues, si esta está en Rn y esta está en Rm, viene de Rn a Rm. Igual, si aquí en vez de espacios cartesianos metéis superficies, metéis variedades diferenciables, esto funciona exactamente igual. Pues, este es, yo creo, el primer ejemplo de Funtor que se ve en la carrera, quitando cosas así un poco más tipo el dual y todas estas cosas. ¿Cuál es la propiedad clave de los Funtores, que es la que nos da su gran utilidad en matemáticas? Pues, que preservan los diagramas. Y envía la identidad a la identidad. Básicamente, como preservan la ley de composición, preservan los diagramas. Entonces, os he dicho antes que el concepto de isomorfismo era puramente diagramático. Entonces, un Funtor respeta isomorfismos, y esto es clave. Y esta es la demostración. Nosotros tenemos un Funtor, y esto es el diagrama de un isomorfismo, una flecha con inversa. Resulta que esta flecha también tiene inversa, porque el 1 viene al 1. Entonces, un Funtor me respeta los isomorfismos. Esto va a ser clave por lo siguiente. Porque lo importante y lo interesante, lo que se usa siempre realmente es el recíproco. Nosotros tenemos que si dos objetos son isomorfos, cuando les aplicamos el Funtor, siguen siendo isomorfos. Pero es que lo que es interesante es al revés. Si dos objetos al aplicarles el Funtor no son isomorfos, entonces de partida no eran isomorfos. Esto nos va a permitir distinguir objetos usando functores. Os voy a poner uno de los ejemplos más sencillos. Esto que os digo aquí. Definir functores a categorías donde sea más fácil distinguir objetos. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? Bueno, esto de aquí es lo que se llama el teorema de invaliancia del dominio. Realmente ese teorema es con homeomorfo, pero esta es una versión más simple. Con homeomorfo también se hace con functores, pero con unos functores es un poquito más complicado. Os digo, vosotros tenéis dos abiertos de Rn, un abierto de Rn y otro abierto de Rn, de dimensión distinta, entonces no son isomorfos. En particular, Rn y Rm no son isomorfos entre sí. En principio, ¿por qué no iba a ser un plano isomorfo a una recta? Son biyectivos, ¿por qué no iban a ser isomorfos? Pues vamos a ver por qué. ¿Qué pasaría si fueran isomorfos? Les aplicamos el functor tangente. Es decir, u lo mandamos a Rn, v lo mandamos a Rm, y el difeomorfismo lo mandamos a la diferencial. Esa diferencial tiene que ser un isomorfismo, porque el isomorfismo se respeta. Y es un isomorfismo lineal, un isomorfismo de espacios vectoriales. Entonces, si estos dos abiertos fueran difeomorfo, aplicándoles el functor tangente, tendríamos un isomorfismo entre Rn y Rm, pero si tienen distinta dimensión, no pueden ser isomorfos. Bueno, pues ya está, ¿no? Hemos usado los funtores para demostrar que dos objetos no son difeomorfos, siendo una categoría más simple, donde es más fácil distinguir los objetos, que es la categoría de los espacios vectoriales. Otro ejemplo un poco más avanzado es el grupo fundamental. Esto a lo mejor los que estáis en cuarto, pues lo habéis visto. En el grupo fundamental, uno empieza en la categoría de los espacios topológicos, donde elegimos un punto, son los espacios topológicos con punto base. Y lo que hacemos es, a cada espacio topológico con punto base, le asociamos un grupo, que se llama el grupo fundamental. Es este grupo de aquí. Este grupo son simplemente lazos en X, es decir, aplicaciones de la circunferencia a X. Voy a hacer un dibujo, ¿no? Lo que hacéis, si este es vuestro espacio topológico X, consideráis lazos, y decís que, ponéis una relación, coincidentes por la relación de otmotopía, ¿no? Dos lazos van a ser equivalentes, si uno lo podéis deformar al otro. Y de hecho, bueno, pues de hecho es un funtor, eso es una cosa que se demuestra. La funtorialidad os la da esta aplicación, que es, a cada aplicación continua, le asociáis, la aplicación que te manda cualquier lazo, a esto de aquí, que también es un lazo, que es precomponer con la aplicación continua. Entonces, esto se demuestra que es un funtor, no es muy complicado de hacer. ¿Y de qué nos sirve? Pues bueno, cosas que se pueden calcular, por ejemplo, la esfera, S2, la esfera, resulta que su grupo fundamental es trivial. S1, su grupo fundamental es Z, eso también se puede demostrar. Y el toro, el toro, o sea, S1 por S1, la típica rosquilla, su grupo fundamental es Z al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Z al cuadrado no es un grupo trivial. Entonces, esta es una forma de demostrar que una esfera no es un amorfón toro. Parece una cosa obvia, ¿no? La esfera tiene un agujero, el toro, o sea, el toro tiene un agujero, la esfera no, parece una cosa obvia, pero es así como se demuestra. Más generalmente, el grupo fundamental nos va a permitir distinguir todas las superficies compactas. Pues este es uno de los ejemplos clave donde usamos las propiedades importantes de los funtores. Bueno, también os digo, aquí es donde aparece un ejemplo de grupo ID interesante. Si quitáis el punto base, lo que os sale es, por así decirlo, un grupo en cada punto y obtenéis esto que se llama el grupo ID fundamental. Precisamente esto es un ejemplo particular de lo que se estudia en general la topología algebraica. La topología algebraica básicamente lo que hace es buscar funtores. Funtores que van a ir de una categoría de espacios, en principio, a una categoría de estructuras algebraicas. ¿Con espacios a qué me refiero? Pues básicamente puede ser la categoría, por ejemplo, de espacios topológicos, espacios topológicos con punto base, espacios topológicos salvo la relación de homotopía, CW complejos, que a lo mejor los habéis visto en topología algebraica, variedades diferenciales, rimanianas, tal, tal, lo que sea. Una categoría geométrica o topológica donde los objetos son espacios de algún tipo. Y luego tenéis las estructuras algebraicas que puede ser básicamente una categoría algebraica. Grupo, grupos alienos, anillos, lo que queráis. Entonces la idea es que aquí las cosas son muy difíciles de distinguir. en general. Y aquí suelen ser un poco más fáciles. Entonces, si definimos puntores aquí, de aquí a aquí, y aquí distinguimos las cosas, las estamos distinguiendo aquí. Esta es la idea. Entonces, pues esto, lo que os digo aquí. Pues ejemplos de estos puntores, pues esto que os he dicho, el grupo fundamental, pero también tenéis los grupos de homotopía superior, los grupos de homología singular, los anillos de homología singular, etcétera. Otra cosa que es muy interesante formular en términos de teoría de categorías, son los problemas de módulo. Entonces, estábamos, os recuerdo, que estábamos estudiando problemas de clasificación y las listas de estos problemas. La cosa es que hay problemas de clasificación que tienen una lista que es muy grande. Tan grande que esta propia lista va a tener una estructura geométrica nada trivial, ¿no? Una estructura geométrica. Un espacio así es lo que a veces se llama un espacio de módulo. Luego, entro un poco más en definiciones. El ejemplo, digamos, vivo el ejemplo por antonomasia porque el que originalmente le dio nombre a este espacio de módulo es, bueno, en una superficie de género G, esto ya es un poco más técnico, en una superficie de género G se clasificaban las estructuras complejas. Esto lo hizo RIMAN. Equivalentemente, esto es clasificar las curvas proyectivas de género G. y este espacio que él construyó que era esta lista es lo que se llamaba el espacio de módulo originalmente. Otros ejemplos que salen, pues, por ejemplo, si uno clasifica estructuras diferenciales, fibrados, conexiones, soluciones a una ecuación diferencial, etcétera. Entonces, esos son problemas de módulo donde la lista de clasificación tiene una estructura geométrica. Entonces, ¿cuál es la definición categórica de un espacio de módulo? En principio, así muy someramente podemos llamar espacio de módulo a un espacio que esté en biyección con la lista de la categoría, ¿no? Con la clasificación. Pero normalmente vamos a querer algo más. Lo que nos gustaría es un espacio que tuviera una propiedad un poquito mejor de ahorro en avión. que sería que tuviéramos una correspondencia de este tipo. Imaginad que pudiéramos para cualquier espacio ese, imaginar que ese fuera, por ejemplo, como una una curvita o lo que fuera, pudiéramos definir familias de objetos parametrizados por este objeto, es decir, que variaran según varían los puntos en este S. Pues lo que nos gustaría es que cualquier familia de esta forma se pudiera obtener simplemente como un morfismo de esta S al espacio de módulos. O sea, cualquier familia se pudiera ver como básicamente un morfismo aquí. Que estuviera en biyección. Eso sería, si tuviéramos eso, sería CT. los espacios que cumplen esto se llaman los espacios de módulo finos. Todo esto, como digo, se puede formular en términos de categorías y la noción clave es lo que se llaman los funtores representables. Entonces, yo voy a tomar un objeto de una categoría aquí, palabra técnica para que no se eche nadie las manos a la cabeza, localmente pequeña, ¿vale? no digo nada. Podemos definir el funtor de puntos de un objeto. El funtor de puntos simplemente cogemos y mandamos a cada objeto de la categoría al conjunto de los morfismos de ese objeto al objeto de partida. Y a cada morfismo lo mandamos a la aplicación que se obtiene al precomponer. Sí, un morfismo de aquí lo mandamos a una aplicación entre estos conjuntos que es una aplicación de T a X la precomponemos con esta de aquí obtenemos una aplicación de S a X. Esto es el funtor de puntos. Tiene a set, set no lo he dicho, es la categoría de los conjuntos, ¿vale? Con las aplicaciones entre conjuntos como morfismo. Entonces vamos a decir que un funtor es representable precisamente si es el funtor de puntos de algún objeto. esto es clave, ¿no? Los funtores de... Tú puedes tener un montón de funtores, pero dices es representable si es un funtor de puntos. Básicamente ser representable es ser un funtor de puntos. Ahora es interesante ver también que entre funtores se pueden definir más morfismos, es decir, hemos hecho transformaciones entre categorías ahora podemos hacer transformaciones entre funtores. Esto recibe el nombre de transformaciones naturales que es básicamente lo que hacemos es a cada objeto le metemos un morfismo y hacemos los morfismos entre estos morfismos entre objetos los tenemos que pedir que este diagrama conmute, ¿no? Eso es un poco un poco lioso pero vamos básicamente es la única forma natural precisamente la única forma natural de definir un morfismo entre puntores, tienes que mandar funtores a funtores porque estas flechas las tienes que mandar a otras flechas básicamente y que todo conmute, que todo vaya bien, que todo al componerlo pues tenga sentido. Si en vez de funtores tenemos funtores contra variantes básicamente tenemos una definición análoga y ahora una de estas cosas que seguro habéis visto por ahí que salen mucho cuando se habla por ahí de teoría de categorías es el lema de John esto lo que nos dice es que si nosotros tenemos un funtor contra variante y un objeto de F no de C de la categoría siempre vamos a tener una correspondencia a este tipo las transformaciones naturales del funtor de puntos al funtor van a estar en biyección son el funtor aplicado a este objeto esto es un poco así pero como se puede entender una forma en la que se entiende bastante bien si F es también un funtor de puntos lo que te está diciendo es que los morfismos entre los objetos los puedes ver digamos dualmente como las transformaciones naturales entre los funtores de puntos básicamente es como que todos los objetos se pueden ver a partir de eso como funtores de puntos digamos los podéis ver como dualmente a partir de las aplicaciones que van a ellos esto es muy interesante geometría sobre todo bueno esto se dice que da una inmersión plenamente fiel o sea básicamente la categoría se mete dentro de estos puntores contravariantes los morfismos vienen a transformaciones naturales de forma biyectiva pero digamos no es una equivalencia de categorías en principio porque aquí aparte de los puntores representables que son los que estarían en la imagen de esta inmersión por haber más cosas que serían los funtores que no son representables esto se llama el yonera embedding lo llaman la inmersión de yonera si queréis vamos a volver al problema este de moduli os recordaba que habíamos hablado de un espacio moduli fino sería lo que decía las familias que se puedan ver siempre como morfismos aquí entonces esto con estas nuevas definiciones que he dicho básicamente un problema de moduli se puede entender como un funtor básicamente cada espacio lo mandamos al conjunto de las familias parametrizadas por ese espacio a lo mejor hay que poner una relación de equivalencia pero bueno entonces un espacio de moduli fino daos cuenta de la definición que he dado antes es básicamente que el espacio represente ese funtor es decir este funtor tiene un espacio de moduli fino si es representable si es el funtor de puntos de algo daos cuenta yo quiero construir un espacio que me clasifique unas ciertas estructuras y digo yo no sé si existe ese espacio pero puedo definir de forma razonable un funtor y digo si este funtor está representado por un espacio entonces ese espacio va a ser mi espacio de moduli esta es la historia ¿cuál es el problema? porque las cosas no son siempre tan bonitas porque es que la mayoría de los problemas de moduli los problemas de moduli interesantes no son representables no tienen un espacio de moduli fino por ejemplo este ejemplo de las curvas que decía de Riemann no es un espacio de moduli fino las soluciones que hay es construir una cosa que se llaman espacios de moduli groseros aquí una de las técnicas típicas que se usa es lo que llaman la la GIT de Manford bueno esto ya son cosas muy poco avanzadas y otra otra approach es simplemente digamos generalizar la noción de espacio para estudiar una especie de funtores que se comportan bien y te lleva a estudiar lo que se llaman los stacks bueno todo esto es un poco así esotérico vale voy a volver un poco al asunto este de los espacios de moduli groseros que creo que se va a entender mejor un espacio de moduli grosero básicamente va a ser un problema de moduli estos tiene un espacio de moduli grosero si tenemos un espacio ya no pido que sea el puntor de puntos pero voy a pedir que haya una transformación natural del puntor al puntor de puntos voy a pedir no una igualdad pero si una transformación natural que pase lo siguiente primero que los puntos sean que sobre el espacio en un solo punto haya una biyección o sea básicamente que las clases de equivalencia si estén en biyección por lo menos en biyección con el espacio pero quiero también que funcionen bien las familias ¿no? a lo mejor no tan bien como para ser un espacio de moduli fino pero si que voy a pedir esta condición ya es un poco más complicada pero básicamente es que si cojo cualquier otro espacio con una transformación natural de este tipo que factorice ¿no? es como una condición así de estas de que factorice que factorice a través de otra transformación aquí bueno aquí un pequeño comentario en esta situación pues resulta que directamente si tenemos otra transformación natural de estas obtenemos una dirección entre este M y M para esperar y se puede recuperar esto a través de esta dirección entonces en principio simplemente bastaría mostrar que esto es un morfismo pero bueno tampoco voy a entrar ahí en mucho detalle simplemente quería comentaros un ejemplito que a lo mejor lo entendéis bien sobre estos espacios de módulo es un ejemplo que casi no es que se pueda contar en primero pero vamos son objetos de sencillos en principio nosotros partimos de un espacio vectorial que sale en KN directamente aquí variedad firma no te olvidamos ¿vale? un espacio ¿vale? un espacio y entonces lo que vamos a definir son una familia de endomorfismos parametrizada por este espacio pensar una familia de matrices yo que estoy clasificando matrices pero me voy a conseguir a considerar una familia de matrices parametrizada por este espacio S ¿eso qué es? pues es básicamente un morfismo pensar por ejemplo una aplicación continua de esta S al espacio de las matrices y entre familias voy a definir un concepto de equivalencia que es básicamente que una dos familias van a ser isomorfas y si son conjugadas una de la otra por otra familia invertible esta sería la noción de familia de endomorfismo también si cambio el espacio por el que estoy parametrizando puedo inducir familias es decir si cambio el espacio S por otro S' con un morfismo entre ellas puedo inducir una familia que sería dada por precomponer con este morfismo pues si tenía una familia parametrizada por S me puedo obtener una familia parametrizada por S' con esto me puedo construir un problema de Moduri que sería de los espacios estas cavariedades tal me voy a las familias parametrizadas por S salvo isomorfismo y dada cualquier aplicación entre estos espacios me cojo esta me mando a las familias de aquí a las familias inducidas ¿no? entonces me he construido este punto este problema de Moduri una pregunta natural es ¿existirá un espacio de Moduri? pues vamos a ver podemos vamos a considerar esta familia esta familia escoge la recta ¿vale? a 1 de acá es la recta la recta y me considero esta familia de matrices parametrizadas por la recta que es pues eso la matriz identidad y aquí o sea 1 1 y aquí el parámetro t es un numerito se considera esa familia de matrices ¿qué es lo que pasa? daos cuenta de una cosa para todo t distinto de 0 esta matriz es semejante a esta de aquí ¿eh? esto si sacáis los autovalores los autovectores y tal os sale esta matriz básicamente la vais a diagonalizar vais a sacar la forma de Jordan y os va a quedar 1 1 1 0 esa sería la forma de Jordan ¿pero qué pasa cuando t es igual a 0? que os queda la identidad esa ya es otra forma de Jordan distinta entonces ya son dos clases de semejanza para t distinto de 0 tenéis una clase de semejanza que es esta y para t igual a 0 tenéis siempre esta entonces ¿qué es lo que pasa? si hubiera un espacio en móduli grosero de esto tendríamos dos morfismos uno este de aquí el A y también el morfismo constante que sería mandar todo al A de 1 ¿no? al 1 1 1 1 0 estos dos morfismos coinciden cuando los restringes a la recta sin el 0 por esto que he dicho son isomorfos todas estas son isomorfas a A de 1 cuando es distinto de 0 entonces coinciden siempre en todos menos un punto pero ¿qué es lo que pasa? si yo quiero que mi espacio de móduli sea una variedad aquí si quiero básicamente si quiero que sea house door porque yo en principio este espacio de móduli puede ser una cosa muy fea pero yo normalmente sobre todo estoy trabajando con variedades estoy trabajando con espacios decentes a mí me gustaría que mi espacio fuera decente si no es house door pues básicamente si quiero que sea house door entonces lo que tiene que pasar es que jolines dos aplicaciones continuas que coinciden en todos los puntos menos en uno en este que queda aquí tienen que coincidir si el espacio es house door pero no coinciden no coinciden entonces básicamente un espacio móduli no va a existir y si existe no es house door pero realmente queremos casas decentes ¿vale? variedades si son variedades son house separadas entonces bueno la respuesta es que no existe un espacio móduli grosero para este problema así que se puede construir uno si nos restringiéramos a las familias de los endomorfismos que ahora sean diagonalizables en este caso básicamente eliminamos el problema que teníamos antes si nos restringimos aquí básicamente podemos construir esta transformación natural que a cada familia nos la mande esencialmente a los coeficientes del polinomio característico esto es bueno el polinomio característico es una matriz os recuerdo que es esto de aquí básicamente si tenéis una matriz A el polinomio característico es esto ¿no? D A menos T por la identidad entonces esto es un polinomio de grado N es un T a la N más a 1 T a la N menos 1 más a N si A la hacéis depender de T del tiempo o de lo que sea esto también depende del parámetro T minúscula y lo que digo os venís os cogéis estos de aquí y entonces lo que tenéis es una aplicación A1 a N del parámetro que estuvierais cogiendo si T era un parámetro en S pues de S al al K a la N ¿no? a la fin en línea pues estas de aquí os van a definir esta transformación natural y con esta transformación natural se puede probar no voy a hacer los detalles pero se puede probar que precisamente ese va a ser el espacio muro aquí he escrito un poquito los detalles pero prefiero omitirlo y nada voy a ir ya a creo que ha quedado un poco corta pero bueno voy a ir ya a las referencias y ahora me podéis hacer preguntas o vamos a comentar lo que queráis referencias yo si queréis introduciros al tema os recomiendo que os veáis esto de aquí que es el libro está en libro os he puesto el enlace al país porque ahí es gratis pero también hay transformación de obtenerlo gratis Basic Category Theory de Tom Leister yo creo que es el que para empezar está mejor pero vais a leer y vais a entrar de todos luego esta es la referencia clásica que os veis es un Springer de estos amarillos que es el Categories for the Working Mathematician de McBlain y luego si os ha interesado este temita de los espacios de módulo y tal ahí hay que saber un poquitín más de geometría algebraica pero tampoco muchísimo y podéis leer este librito de Newsted que es muy interesante y comenta este problema de los endomorfismos que creo que está bien y nada eso es todo pues nada cualquier pregunta yo no entendí lo que era un grupoide un grupoide a ver un grupoide es una categoría en la que todas las flechas sean isomorfismos entonces imagínate tienes un grupoide tienes los objetos de la categoría imagínate tienes aquí estos cuatro objetos en cada objeto vas a tener la identidad la identidad de este objeto la identidad de este la identidad de este y para cualquier morfismo tienes un isomorfismo tienes una inversa para cualquiera aquí tienes una inversa y también para cualquiera aquí tienes una inversa para acá básicamente eso es un grupoide ¿cuál es el ejemplo? es que el grupoide fundamental que es básicamente eso en vez de fijarte un punto base lo que haces es mandar los lazos salomotopía entonces te van a venir para cada punto base vas a tener un grupo distinto pero luego también si estás en la misma componente conexa esos dos grupos son isomorfos y tienes una relación entre los lazos que es precomponer con el camino o sea precisamente si piensas en el caso este grupo fundamental es lo que haces bien tú tienes un espacio X en cada punto tienes los lazos en el punto pero todos los puntos también tienes caminos para acá y si haces el camino para acá también puedes hacer el camino para acá y puedes hacer los lazos y los lazos para acá básicamente cogerte los caminos de un espacio y cocientar por la relación de homotopía es lo que te va a dar el grupoide fundamental un grupoide es más que grupo ¿no? un grupo es un grupoide con un solo objeto básicamente donde solo tienes un puntito un objeto sí yo he visto o sea para la señora hospital que existían los infinitos normoides en los últimos sí bueno yo es que no he hablado no he hablado de categorías superiores pero piensa teníamos la categoría y teníamos los o sea teníamos los morfismos y luego habíamos definido puntores que eran morfismos entre morfismos y luego habíamos definido transformaciones naturales que eran morfismos entre funtores y luego no habíamos definido podríamos seguir definiendo morfismos entre transformaciones naturales y luego morfismos entre morfismos si seguimos así hasta el infinito obtienes lo que se llama una infinito categoría y si en vez de si lo haces en grupoide obtienes lo que se llama un infinito grupoide pero ahí las definiciones son un poco o sea la definición de infinito grupoide que yo sepa no está muy así no está muy bien hecha o sea como que hay varias definiciones que no son equivalentes pasan cosas un poco raras en el ejemplo este del espacio pues tienes si consideras caminos y homotopías entre caminos tienes el grupoide fundamental pero lo puedes considerar homotopías entre homotopías y homotopías entre homotopías y homotopías tal entonces básicamente por ahí habrás leído a lo mejor que los infinito grupoides es más o menos lo mismo que los cw complejos ¿por qué? porque hay homotopías entre homotopías luego date cuenta están el grupo fundamental están los grupos de homotopía superior que es en vez de coger y hacer homotopías entre lazos entre círculos hago homotopías entre esferas y luego entre dos tres esferas tal esa es un poco la historia pero ya tío eso es es que el problema es que los infinitos grupoides estos no no están muy bien no sé de hecho la verdad es visto que esto lo llaman la homotopía hipótesis o algo así que es tuve doble complejos infinito grupoide se supone que es la misma cosa pero claro si no sabemos que es un infinito grupoide dependiendo de cómo lo definas a lo mejor la homotopía hipótesis esta es una trivialidad o es un problemazo imposible no sé nada nada sí qué diferencia o sea hablas de categorías localmente pequeñas y hay categorías más grandes pero no sé qué diferencia hay entre una categoría localmente pequeña a algo más grande y qué cambia a ver la definición de categoría bueno esto a ver qué es lo que pasa con las categorías cuando tú por ejemplo este ejemplo que os he puesto de los espacios topológicos espacio topológico cualquier conjunto le puedes dar una topología y es un espacio topológico entonces los objetos de la categoría de los espacios topológicos son un montonazo ¿por qué? porque hay tantos como conjuntos ¿sabéis que? no hay un conjunto de todos los conjuntos entonces en general estas categorías los objetos de la categoría no forman un conjunto si sí forman un conjunto se dice que es una categoría pequeña ejemplo un grupo un grupo los morfismos son un conjunto es una categoría pequeña pero también se puede definir que es una categoría localmente pequeña que resulta que la mayoría de las que estudiamos son localmente pequeñas ¿qué quiere decir localmente pequeña? localmente pequeña quiere decir vale todos los morfos perdón los objetos no son un conjunto pero dados dos objetos x e y si yo me considero los morfismos entre x e y esto sí es un conjunto por ejemplo espacios topológicos los espacios topológicos todos no forman un conjunto pero entre las aplicaciones continuas entre los espacios topológicos siempre son un conjunto ¿qué cosas hay más grandes que una categoría localmente pequeña? pues así que en la mente supone la categoría de todas las categorías esa ya no es una dos categorías no vale es una dos categorías no bueno yo creo que con cosas de ordinales salía claro tú te coges la categoría cuyos objetos son todas las categorías y cuyos y los morfismos entre las categorías son todos los funciones que puedas dar entre esas dos categorías pues eso a lo mejor ya no es localmente pequeño Iván dice que no así que me lo creo no sé hago una pregunta sí en cuanto a la definición de espacio de moduli sí como en principio lo hemos definido como algo totalmente similar de categoría ¿cómo le dotas tú de estructuras geométricas o topológicas en ese conjunto? la cosa es que tú defines el espacio de moduli yo he dicho tú lo haces en una categoría cualquiera y es un objeto de esa categoría pero es que tú o sea cuando tú estudias espacios de moduli esa categoría cualquiera va a ser una categoría concreta va a ser la categoría de los esquemas de las variedades algebraicas de los espacios topológicos de los espacios de las variedades diferenciables entonces ya de por sí estás buscando un objeto que tenga esas propiedades geométricas o sea tú buscas un objeto con esas propiedades luego ¿cómo construyas un espacio de moduli en cada caso? eso puede ser más complicado normalmente yo que sé o sea para eso ya hay técnicas ¿no? para decir me voy a construir me voy a buscar un espacio que realmente sea tal cosa sea una estructura normalmente vas a coger vas a buscar algo que sea un candidato y vas a demostrar que es un espacio de moduli no es que de dónde es directamente en la estructura por aquí ¿se ha conectado mucha gente o...? no, 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 no se ha llevado por aquí han dicho algo la gente creo que se ha perdido un poco ah, no, no pero que repasadlo con el enlace por... a ver vale vale pues si queréis lo dejamos ya aquí y bueno creo que aquí hay que darle a palabra que es que para la que la va a ir 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 a ver ¡Gracias! Gracias.